María Celeste Araraz está de luto. Sufre la pérdida de un ser muy querido. El pasado fin de semana, María Celeste Araraz informaba a través de las redes que había tenido que ser operada de urgencia. Ahora, pocos días de haber sufrido ese contratiempo de salud, la reconocida periodista y extitular del programa El Rojo Vivo, que Telemundo transmite a las 4 p.m. hora del Este, atraviesa otra situación difícil. Esta vez debido a la pérdida de un miembro muy especial en su familia. Araraz, cuyo contrato con CNN en español ya expiró, a pesar de que siguen haciendo cosas juntos, compartió con sus seguidores este miércoles la triste noticia. Nuestra nena ya está en el cielo de los perritos, escribió la periodista. Nos dejas tristes, pero agradecidos por los 14 años de amor incondicional que nos dio. El ex talento de Telemundo siempre ha sido un amante de los animales y ha abogado en todo momento por sus derechos, como se puede apreciar en sus redes sociales. Hay un nuevo angelito en el cielo. Descanse en paz, nena Araraz, escribió desde sus historias de Instagram. Las muestras de solidaridad entre la comunidad artística no se hicieron esperar. Qué tristeza, amén, comentó en su publicación Charitín Goico. Lo siento mucho, sé lo que se siente, escribió por su parte Ana María Canseco.